qué tal amigos pique y rojo el día de hoy hoy vengo con un vídeo preguntas y respuestas un vídeo un tanto especial esto es para conmemorar pues la cantidad de suscriptores que hemos tenido ya ha sido un tiempo tanto largo creo que esto es bueno para mantener más con tanto más contacto con ustedes que ustedes sepan pues un poco más de mí que pues vean las cosas que a mí me gustan y no sólo contenido de profiles y de teoría que es lo que más suelo ser en el canal primero que nada pues si se dan cuenta este es tapete nuevo mandé a hacer para reimprimir el tapete que el tapete original este yo lo diseñe en 2017 ya está muy dañado está muy acabado se dan cuenta tiene pues sus años tiene sus manchas sí y pues de 2017 al día de hoy 2023 son casi ocho años de de juego y pues se ha visto muy lastimado y pues creo que era bueno cambiarlo y pues después de todo el uno de los cambios que yo más agradezco son como las zonas que cuando lo rediseñé le hice zonas gracias a la persona que me lo imprimió van a ver toda su publicidad es una persona que tiene muy buena mano muy maneja muy buen material a diferencia si dan cuenta vean lo delgadito que es este o pues ya es lo agotado que está en comparación con este es un neopreno mucho más grueso veo que tiene mucho mejor calidad vean cómo están las terminaciones en los bordes que es corte a calor entonces queda sellada la tela y me gustó mucho la calidad de impresión que está manejando entonces quería compartir con ustedes esta persona hace también envíos al extranjero su nombre exactamente ya se los diré igual dejaré toda su información en la pantalla para que lo puedan ver puedan contactar con él con jefferson pais que les pueda dar toda la información incluso él hace también envíos al extranjero entonces si ustedes gustan también les puede dar la opción para comprar sus tapetes personalizados y que se los puedan enviar al extranjero él también hace tapetes foil es decir que como con el metalizado en este caso yo preferí que no quedara foil porque no me gustaba cómo quedaba el resultado porque tienen que ser formas como muy definidas entonces ustedes ven la posibilidad de hacer foil su tapete según como él les ayude con el diseño ahí mismo también estará entonces ahí verán en pantalla toda la información ahora y como lo prometido es deuda vamos a ir con el vídeo con la parte de preguntas y respuestas entonces ya con el nuevo tapete para este la primera las primeras preguntas son de máximo del set dejó varias preguntas entonces un saludo máximo dice la pregunta si pudiera pero un deseo a konami cuál sería yo tengo dos que tengo que tengo muy claros el primero es liberar cartas clásicas del anime digamos o gripe cosas y creo que son cartas que si están muy fuertes sin duda pero la existencia de ellas en el juego que tenemos en su momento creo que ayudarían mucho y pues ayudaría más al merchandising porque todo serían staples que todo mundo podría utilizar y pues mucha gente que entra nueva ha visto nada más como el anime y pues creo que esas cartas deberían poderse utilizar para digamos llamar un poquitico a la gente utilizar esas cartas del anime o de la web del manga por lo menos momento favorito del anime tengo dos uno que es la muerte de camina en gurren laggan uno de mis animes favoritos y el otro es el final de cowboy vivo que son dos de los que más me gustan pizza o de la de la siguiente es qué opinas sobre yu-gi-oh bright no lo he visto no tengo mucha idea sobre qué es yu-gi-oh bright entonces no puedo dar opinión ahí yo realmente hace bastante tiempo no veo las series como tal las series pues me vi a 5 no tanto en su momento porque fuera la serie del momento sino porque la verdad había más amigos que la estaban viendo y pues gracias a ellos que la estaban poniendo en conjunto la vimos que eso fue en destiny en las tiendas en la que voy a jugar entonces la vimos ahí la vi con ellos completa pokemon o digimon la verdad ninguno en este momento tengo ciertos problemas con con pokemon porque no uno no estoy tan familiarizado con el juego pero no hay mucha comunidad en colombia hasta donde tengo entendido y me molesta mucho esto de que en pokemon muchos de las cartas por lo menos hasta donde tengo entendido acá en colombia se pueden hacer proxys entonces realmente no hay que invertir el juego y pues no no me gustó eso y una acaso con la que yo tengo serios problemas con pokemon con pokemon tsg es que es el corte de las cartas un amigo estaba destapando una de estas cajas especiales de pokemon que son muy bonitas eso sí lo tengo que reconocer el diseño de producto de pokemon es muy bonito pero cuando yo veía las cartas cuando lo estaba organizando el corte de las cartas era absolutamente irregular para los que conozcan estas cartas versiones óricas o piratas de yugio que ninguna tiene un corte similar a la otra entonces siempre que uno las ve quedan con volks todos irregulares todos feos se veía igualito y eran recién destapadas no me gustó ni cinco pizza o helado creo que voy por la pizza aunque el helado está muy bien aunque depende del mood más bien y depende del plan o sea en dependiendo yo escojo a pizza de exodio ni guatari quien gana yo creo que gana obviamente ni guatari aunque yo leo pues estaría exodio exodio está muy ope además son cinco contra uno nada más digo eso y demasiadas preguntas random no está bien sientes que los vistos ha sido igual de relevante en tcg que ocg la verdad siento que nos visera ha sido mucho más relevante en tcg en comparación de cg de hecho si ponemos a mirar las listas de ocg con tcg tcg utilizamos un motor mucho más grande de visual en comparación con lo que es ocg adicionalmente nosotros como tenemos maxi acá eso nos permitiría dar la posibilidad de crear un motor vistia y esto es como lo que yo vengo diciendo hace unos días en los comentarios yo creo que voy a tener que rehacer el vídeo de vistial porque a la hora de revisar las cartas de revisar las cartas de mirar mis opiniones en contra en contraste con otro con más compañeros con más amigos y conocidos digamos como más pro player y así mucho más que yo me han dicho que realmente las cartas vistial pues yo cometí un error porque en mi vídeo estaba subestimando lo que son las cartas vistial digamos que en mi vídeo lo único que puedo decir que está una es una precisión correcta es a la hora de verlas a los vistial como hand traps más que como un motor si uno las ve como un motor para de ex genere para de manera genérica el único de donde van a estallar es un deck de dragones como motor y ahí estas cartas se vuelven ridículas más encima pues ahorita viene un deck caos se supone que con esto se pueden combinar bastante bien entonces los vistial ya empiezan a crear como un power clip en el que a lo thunder dragon en el que a lo que yo remueva voy a ganar voy a generar ventaja voy a empezar a ganar el hecho que puedan que magnamoth busque dragones genéricos es ridículo que druis grum ya sea un problema en campo porque significa que estoy quitando un recurso me o me estoy atravesando y estoy dejando un bicho que es problemático para mi oponente porque en su sucesión de capa de pasos tiene que evitar que esto caiga el cementerio porque si no entonces lo voy a quitar lo voy a castigar a él por eso entonces creo que tengo que rehacer un poco ese vídeo analizando estas cosas más no tanto como hand traps como interrupciones para mi oponente sino con un motor o como la posibilidad de un deck entonces ahí valdría mucho más la pena digamos pero sería más como de dragon caos o algo así o dragon link como un soporte ese genérico de dragón pero no en sí como branded bistel o algo así que pronto si son muy fuertes en su espacio pero creo a la hora de discutirlo con mis conocidos creo que se les puede explotar muchísimo más entonces para resumir creo que bistel ha sido mucho más relevante en tcg que no sé que se haría un asado con los fluvanderis aunque algunos de ellos no tienen mucha carne la verdad es que me dan pecadito los bichitos que son lindos es mi problema y pues yo que tengo aves en mi casa pues como mascotas no no me da el pecho para no me da el estómago para hacer algo así con los fluvander responde pingüin que otros decks con temática similar o estilo y similar a pk me gustan o recomiendo aquellos jugadores pk tengo tres que yo recomendaría el primero pues obviamente el propio pk digamos puede ser en su versión combinada con pong o en su versión más pura que es la que estoy jugando que es la que he venido jugando desde que salió que es con las guías y esto y ahorita estoy esperando a ver si de pronto sueltan los dengis y se puede armar un spam rango 3 con los dengis que se vuelve más interesante la versión con adventure también es muy buena pero hablando de otros decks puntualmente un deck aunque me sorprende que no les haya gustado tanto es el sprite es un deck que tiene mucha ventaja es un deck de hand traps que gana es por la ventaja en cartas en mano y pues que hace en línea general es lo mismo que pk es poner un campo de monstruos y generar un combo en combinación de monstruos links y exit que es lo que hace pk combinación de monstruos links y exit de un mismo rango ponerlos y generar un control en mesa que es lo que hace además en ambos de expo utilizar esta una de mis cartas uno de mis exit favoritos realmente zeus es una carta espectacular me encanta otro que yo recomiendo que yo recomiendo es shark dragon voy a dejar la imagen acá un amigo conocido de acá de colombia es sergio yo le recomendé el al deck para pasar al siguiente paso él empezó si mal no estoy jugando salaman great de ahí me pidió como recomendación que quería jugar algo más control no tanto combo pero que tuviera una mayor ventaja en ciertas cosas yo le recomendé y que fuera económico adicionalmente yo le recomendé el shark dragon ustedes saben que acá en el canal tengo algunos vídeos de la lista de shark dragon voy a dejar la lista de reproducción de lo que tengo shark dragon es un deck que me parece muy bueno y realmente es muy fácil de usar creo que es un deck excelente incluso para aprender y pues tiene muchas muchas posibilidades digamos está un poco limitado porque se limita a exit y así pero es un deck que no pierde ante los vistial es un deck que no le no le molesta jugar ante shifter es un deck que genera control que va generando daño en el proceso que puede jugar con flood gates incluso alrededor de varias flood gates entonces está muy bien y por último recomendaría el cash tira pero es un deck bastante más caro incluso ustedes saben que yo tire la toalla con el deck porque definitivamente es que mi bolsillo no da entonces hay algunas cosas que uno tiene que entender que definitivamente no 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 puede pero entonces sería y el último es burning avis en un segundo porque burning avis porque burning avis hace lo mismo que es generar control a través de sus monstruos tener general ventaja si además burning avis es un deck que es genial es lindo me gusta mucho pero la versión ahorita más eficiente de él es una burning avis trampas a ver digamos esta base no es mía porque cuando yo lo tuve se lo terminó vendiendo un amigo que me lo prestó ahorita curiosamente pablo él sabe que es él tiene la beatriz en este momento y pues en este momento no estoy jugando lo burning avis porque siento que me faltan varias cartas pero incluso ver las listas de farfa también son muy buenas y son más a orientadas a eso a burning avis trampas que es como donde más se le saca el jugó al deck y pues a ver dante secreto será de megatino será expansión pero están de secreto y de ante el pilgrim también secreto este si es de expansión porque sólo secreto expansión pero pues a ver que no sé que se note que me ha gustado el deck o que cuando lo tuve me gustaba mucho entonces son como los decks que yo recomendaría que fueran similares adicionalmente burning avis es un deck que tiene mucho potencial aunque ya de a poco se va viendo que va quedando un poco atrás por las cosas que hace por cómo funciona es un deck que si pierde shifter que si se ve afectado por los vistia por sus atributos pero es un deck que es muy bueno puede jugar puede jugarse de mil y un maneras y tiene la ventaja de hacer de sacarle el susto a más de a más de uno y pues es un deck que siempre estaba ahí como lurkeando cierto potencial por su naturaleza que es enviar al deck cartas del legal cementerio entonces puede beneficiar mucho de eso digamos está bien en el sentido que como se autoprohíbe combinarse con otras cosas entonces limita un poco las combinaciones pero está bien serían como los decks que yo recomendaría burning avis shark dragon obviamente pk en cualquiera de sus versiones incluso con adventure y sprite y o castira serían esos cinco david becerra pregunta tienes un deck favorito de animes de yo yo no digamos el de phantom knight no sé si cuenta cuenta digamos un poco porque sale en nada que vi pero sólo salen algunas cartas no sale todo el deck y pues realmente eso no es todo digamos soy más fanático de lo que es phantom knight que lo que es dark rebellion dark rebellion está muy bien pero pues no soy tan fanático de ello además ustedes saben que yo soy fan es de pk de verdad porque pues no sé si logran notar los vídeos tengo guantes super de megatín bueno el grebas el guante sube ultra porque el súper de ots es como re difícil de conseguir tengo los capas secretos tengo los escamas secretos botas secretos el que haga mucho secreto eso lo conseguido uno me faltaría el segundo las guías que esto me las de un amigo alejo muchas gracias los burrin aves que me gusta tenerlos de expansión esto ya no lo voy a conseguir de expansión el graf el graf porque realmente es carísimo el super es carísimo los will leader secretos digamos fallish burial esto secreto esto secreto esto no lo conseguido en ultra las fobred secretas la shade bring and in gold secret que se me hace ralinda si pues tratado como buscarlo en su rareza más alta solo porque es un deck que me encanta y creo que realmente vale la pena tenerlo en esas rarezas por ejemplo yo el arc el arc rebellion yo lo tuve secreto pero pues por cuestiones de plata en su momento tuve que venderlo el requiem que me lo regaló un amigo muchas gracias yang los breaks were también secretos sí entonces le tratado como de dar cariño al deck justamente porque es mi favorito yo esto personalmente no lo recomiendo salvo que sean cartas que ustedes tengan claro que eso no va a ser dinero que difícilmente van a recuperar y pues o que ustedes entiendan que simplemente es por puro y físico gusto no por más por eso es que es mi favorito tienes algún día pensado venir a conseguir a conocer el meta de bucaramanga en santander saludos de bucaramanga muchas gracias david si tengo ganas de ir a bucaramanga de hecho tengo varios amigos de bucaramanga que me han invitado a ir varias veces la cuestión es que siempre he estado con la parte de la plata y el tiempo de organizarme para ir pero si tengo ganas de ir a bucaramanga boró pregunta cuál crees que sea el primer golpe a tierlaments en tsg obviamos que esa lista tan xd que hubo hace unos meses pero personalmente el primer golpe a tierlaments creo que va a ser posiblemente poniendo varias de las cartas a uno aunque en mi opinión personal deberían más es golpear lo hichizo antes que lo tierlaments lo tierlaments estoy casi seguro que va a ser un meta bastante largo solo viendo cómo vienen las expansiones creo que conami va a pretender sacarle bastante jugo a lo que es tierlaments más encima ahorita en photon hypernova viene bastante soporte para tierlaments entonces creo que el primer golpe sea posiblemente poner el campo a uno posiblemente sea poner la nivel 4 o la nivel 3 creo que shaden y havnis alguna de las dos a uno también pero principalmente creo que lo hichizo tiene que ir mudora y keldo creo que son ellos dos a uno para que empiecen a bajarle huevos porque más que botar cartas de pronto se me hace muy molesto el hecho que puedan estar controlando continuamente lo que es el cementerio y pues generando cuerpos digamos ay shifter ay bueno normal summon special summon de keldo mudora hago un bagushka vas entonces como que que tengan tanta facilidad de hacer bagushka acompañado de otras cosas o que simplemente pueden esconderse detrás de un bagushka y que uno tenga que sí o sí intentar partir el bagushka y hacer cosas como que no me gusta entonces pero creo que más que el tierlaments hay que golpear el hichizo porque incluso viendo a keldbeck y a guido si ellos dos caen por o por efecto alguno de los dos o o por incluso de las mismas tierlaments ellos van a activar sus efectos y van a botar una cantidad de cartas indiscriminada entonces digamos una havnis efecto de havnis para invocarse de manera especial cae la havnis voto 3 ay se me cayó un keldbeck ay efecto keldbeck votamos otra 5 ay se cayó una guido voto otra 5 o sea voté 13 cartas por haber hecho una única carta eso me parece ridículo o hacer no sé en el proceso de una kitkat ay kitkat voto 5 ay se me cayó una guido votamos otra 5 ay cayó un keldbeck votamos otra 5 que es eso o sea estar votando en promedio 15 a 18 cartas por hacer su juego nada más me parece ridículo si entonces creo que lo que deberían tocar es más lo hichizo antes que el tierlaments y bueno vamos con las dos últimas Sergio Cardona pregunta buena idea comprar directamente Trollantot pedidos grandes de más de 50 USD por ejemplo lo has hecho alguna vez yo personalmente no he comprado a Trollantot alguna vez sé que hay que tener como su casillero y esto para enviarlo porque pues los estadounidenses tienen pues lastimosamente los latinoamericanos nos hemos ganado la fama de que nosotros pedimos nos llegan las cosas decimos que nos llegaron y entonces ellos devuelven la plata si eso es todo un chicharrón entonces ellos hacen el envío con tracking que es hacer el envío con tracking significa que el envío tiene rastreo y eso hace que el envío sea bastante más caro ahora digamos yo haría ese tipo de compras si voy a comprar con amigos para que me salga de pronto un poquitico más barato lo que sería la parte de envío de pronto si sale más caro porque ya no es dólar como lo compramos acá en Colombia que no es digamos nuestra moneda está sobre 4.6 4.8 el dólar es decir 4.900 pesos vale un dólar pero nosotros vendemos sobre los 3.800 3.500 o 4.000 incluso yo vendo a dólar 4.000 para mantener como un estándar entonces no sé exactamente si de pronto sale un poquitico más caro pero hay que tener en cuenta que hay que tener un casillero donde el paquete pueda llegar para que de ahí lo puedan enviar eso es un primer requerimiento no sé cómo es la cuestión como la parte de casillero y eso o si tiene un familiar en Estados Unidos pues mejor que se los puedan enviar a ustedes directamente tengo entendido que envíos familiares sale un poquitico más económico entonces nada sé poco realmente de ello pero pues si lo recomendaría especialmente si son cartas difíciles de conseguir lo recomendaría absolutamente y por último dice ya el Miguel y el rey Ashura ya no lo consideras buena carta para el PK lastimosamente no ya no lo puedo considerar una gran carta para el PK justamente por sus requerimientos déjenme se los muestro el Ashura King mi problema con el Ashura King es que pide mucho sí entonces no lo puedo tirar antes de tirar el Rusty Vardich entonces no me lo puede proteger entonces me toca ya es en juego avanzado bajarlo y pues para hacer juego avanzado pues prefiero bajar otras cosas para ganar aunque sí en principio él podría entre comillas ganar porque su efecto que no es una vez por turno es el de pegar y lugar a la cantidad de materiales que tenga en ese momento entonces uno lo hace con tres materiales que es el mínimo porque es tres o más entonces lo va a pegar tres veces y cada vez va a ganar doscientos puntos de ataque entonces estaría pegando en la última dos tres dos cinco en la última si mal no estoy entonces podría intentar como ganar pero igual hay mejores cartas que uno puede utilizar en las que puede utilizar mejor sus recursos y es eso es que si el bicho dijera por dos o más sería espectacular porque uno lo podría bajar antes podría proteger hacia Rusty uno evita que le caiga el Nibiru uno lo puede utilizar no solo para matar sino para o para grindear ya sino para tirarlo en primer turno lo cual sería espectacular pero no problemas son sus requerimientos digamos si hubiera algún cambio en la lista pusieran Sushinoko y Jack Love a más de uno digamos dos o quizás tres los Danger estaría bastante bien pero igual sería regular en mi opinión personal no siento que aunque intenté sacarle el jugo o probarlo para ver si se podía hacer no no me pareció muy muy regular entonces ahí ha quedado el uso del Ashura King entonces eso por último yo creo que son preguntas que no 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 estuvieron digamos en la lista pero creo que vale la pena tenerlas digamos yo juego una una o dos veces a la semana para estarme entrenando y tal yo trato de tener un grupo de amigos con el que jugamos constantemente y con el que nos estamos pasando las Tech o sea a ellos yo no les oculto mis listas mis opiniones respecto a algunas listas entonces trato de estar jugando con ellos constantemente digamos yo puedo tener yo puedo equivocarme porque mis puntos de vista pueden ser bastante diferentes o pues yo tenga me deje llevar mucho por las impresiones iniciales que tenga determinadas cartas entonces digamos puede cambiar mucho mi apreciación yo tengo dos Decks es decir el Deck P.K. que es mi favorito y el Deck con el que estoy jugando en el momento si es que no es P.K. otro Deck un Deck secundario para darme un poco de variedad y para poder descansar uno de otro y no digamos frustrarme con el juego yo no recomiendo que la gente haga cosas que yo hago que es digamos conseguir ciertas cartas en máxima rareza o cosas así es justamente por el dinero ¿sí? porque digamos yo he tenido la posibilidad de que hay ciertas cartas que yo digo pues no me voy a mentir no voy a dejar el juego entonces que es una pregunta que mucha gente llega a hacer tengo que dejar el juego necesito hacer otras cosas con mi vida no nos mintamos digamos yo ya me acepté que no voy a dejar el juego por más que diga lo que diga entonces he conseguido ciertas cartas en buenas rarezas o rarezas lindas no solo porque se ven lindas y porque me gustan como lo hice con la Sash que ustedes sabían que yo las tenía en común sino porque es para recordarme y decirme a mí mismo que son como son staples no venderlas que es un error que yo he cometido a lo largo de mi vida durante el juego yo las Sash las he tenido ultra de patas las he tenido comunes dos o tres veces las tuve de gold y ahorita las tengo estas secretas ¿por qué? porque he cometido los errores de que como son cartas que no utilizo las vendo y los staples son cartas que uno va a utilizar siempre por ejemplo en este momento pues yo no estoy utilizando digamos los Nibiru pero pues sé que son cartas que en algún momento van a volver a utilizar lo mismo las lanceas las lanceas yo las pagué caras bueno no las pagué las destapé en su momento y que estaban caras y se utilizaban bastante que son secretas pero pues yo las voy a tener ahí porque sé que en algún momento las voy a tener que volver a usar quizás las vuelva a usar ahorita en Photon Hypernova ya que llega Cash Tira entonces con esto uno puede parar bien al Cash Tira las Dimensional Barrier yo las he tenido y las he vendido múltiples veces comunes secretas ultras y ya ahorita las tengo comunes y no las pienso vender Zombie World recién las conseguí solo tengo dos entonces los staples yo las consigo en rarezas altas simplemente porque eso es para decidirme a mí mismo que no las tengo que vender porque las cartas staples de rarezas altas tienden a ser caras y pues la gente no las compra y ya esto es porque son cartas favoritas son cartas que me gustan mucho yo la de Polusa yo la vendí luego la tuve que comprar otra vez y es como la segunda o tercera vez que tengo que hacer esto con la de Polusa con la Polusa y la hice como dos veces el gato tu barao que lo vendí y ahorita me arrepiento porque volví a jugar Sprite la IP que no la voy a soltar porque me salió o sea la IP es toda chistosa porque yo tenía una IP ustedes vieron que en algunos videos yo tenía una IP de MP de Megateam pero pues esa era de mi hermano mi hermano me la pidió porque la necesitaba también para jugar entonces se la volví y yo el día que yo dije marica es que necesito la IP habían unos sobres de Chim de Chaos Impact que es donde venía esta niña en su expansión original que venía otra y yo dije pues la que necesito perdí el torneo me gané un torneo un sobre de sorteo y ahí me salió la IP entonces es como la niña diciéndome no tú me vas a jugar entonces por eso lo mismo con las Teleport los Teleport me las conseguí también secretas lindas porque es una carta que si vuelvo a pecar la voy a volver a utilizar incluso muy 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 útil la carta entonces son cartas que utilizar siempre por ahora eso es todo espero que les haya gustado como un poquitico este video sé que es un poco más diferente a lo que están acostumbrados más de chill pero pues nada es más como por comentarles quién soy yo qué es lo que hago qué cosas me gustan a mí digamos no hubieron tantas preguntas como yo esperaba pero pues está bien somos una comunidad una comunidad pequeña y créanme que yo trato de mantenerlos en mente aquellos que están constantemente comentando o pendientes de los videos yo los mantengo ahí en mente de hecho en el video del regional bueno no es en el la foto del regional con hero dude y con suscriptores ahí estaba con máximo muchas gracias máximo por estar ahí realmente agradezco sus comentarios de apoyo cuando me hacen críticas o cuando me hacen comentarios y eso realmente creo que apoya mucho mi contenido y pues también mi forma de jugar y de ser les agradezco a todos mucho y de verdad espero que podamos seguir creciendo gracias a ustedes sin más adiós